¿Qué tal amigos míos? Saludos para ustedes. El día de hoy quiero mostrarles los procesos que yo utilizo para pegar suela de caucho, ¿sí? Y me encontraba pues aquí pensando un poco. ¿En serio viejo? Pensando. ¿Tú? Eso es nuevo. ¿Y tú de dónde saliste? Pues siempre he estado contigo. ¿En serio? ¿Eres qué? ¿Mi ángel guardián o qué? No, soy tu conciencia. ¿En serio? No sabía que tenía eso. Bueno, de todas maneras vete a fastidiar a otro lado. En este momento estoy ocupado, ¿ok? Gracias. Bueno, y esa fue la intro. Espero que les haya gustado. Entonces sigamos con los procesos para pegar la suela de caucho. Quédense en todo el video. Y ya saben, si quieren suscríbanse, comenten, compartan y digan lo que se les dé la gana en los comentarios. Entonces, el primer paso para pegar nuestra suela de caucho es cardar. ¿Listón? Entonces vamos a cardar. Y bueno, les explico qué es cardar. Cardar ¿Sí? ¿Sí? Con el esmeril. ¿Sí? Tiene una piedra en la punta. ¿Sí? Y con esa piedra pues se quita, ¿no? De pronto grasa, residuos de lo que tenga. Y así pues el pegado es mejor. ¿Listo? Entonces vamos a cardar y miremos qué sigue después. Bueno, pues y una vez tengan cardado el zapato, ¿sí? Lo que tienen que hacer ahora es cardar la suela, ¿sí? O sea, lo mismo, pero a la suela de caucho, obviamente. Bueno, y una vez ya esté cardado, sí, ya esté cardado hay que limpiar. Entonces les mostraré con qué hay que limpiar. Esto se llama limpiador AT20, ¿sí? Les voy a mostrar cuál es el tarro. Las empresas estas un día me lo van a agradecer, ¿ok? Se llama, ahí está, de la empresa de pegaucho, limpiador AT20. Ya tengo una esquirla, pero igual funcionará. Listo, con esto se limpia. Una vez lo carden, lo limpian, ya les muestro cómo. Bueno, y simplemente vacían el que el limpiador puede ser un trapito, un pedazo de espuma y lo pasa, ¿sí? Lo limpian, quede bien limpio. Y listo. Una vez esté limpio ya lo dejan que se seque por unos quince minutos y sigue el siguiente paso. Bueno, y este paso ya es un tanto más delicado. Listo. Una vez esté seco, pasen los quince minutos de que ustedes hayan limpiado la suela. Hay que echarle otra vaina que se llama halogenante CL30, ¿sí? Que es este. Este halogenante viene con un polvillo aparte que yo lo tengo en este tarrito, ¿sí? En este tarrito. Bueno, yo siempre utilizo estos tarritos, ¿no? Aquí dice recolector de orina, o sea, de pipí. Listo. Bueno. Hay que hacer una mezcla entre estos dos. Las recomendaciones de las personas que le venden a uno esto dicen, bueno, usted tiene que mezclarlo todo con este palo que va a utilizar, pero no se puede guardar. O sea, que una vez lo mezcles todo tiene que botarlo. Entonces, pues, no tiene sentido porque pues esta vaina es cara. Y si lo mezclas todo y vas a utilizar para pegar solamente un par de zapatos, un par de suelas, entonces pues no tiene sentido, ¿listo? Pero yo me tomé el trabajo de ver cómo funcionaría mejor y hice la siguiente mezcla. Utilizo la tapita que es la medida para mí para un par de suelas, ¿listo? O sea, igual esto solamente se le echa a la suela, ¿sí? Solamente se le echa a la suela y queda perfecto, ¿listo? Yo utilizo la medida de la tapita y como esto vienen en granitos, en grumitos, si pueden de pronto apreciar ahí, vienen grumitos, ¿sí? Le echo más o menos de tres a cuatro piedritas, pues un tamaño más o menos y con eso es la mezcla para una tapadita de estas, ¿sí? Entonces ahí les doy el dato. Si de pronto no, pues no quieren gastarlo todo de una porque pues como les digo no tiene sentido gastarse todo esto para pegar un par de suelas. ¿Listo? Entonces hagamos la mezcla y veamos qué tal. ¡Gracias! 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 ahí está señores ahí pueden observar las piedritas para tapadita y eso alcanza para un par de suelas ahí la disuelven si estas piedritas prácticamente se desaparecen una vez las las aplasten estas piedritas quedan se mezclan con él con el líquido y quedan en nada si y con un pincel yo pues utilizo este pincel si con ese pincel se le echa solamente en el lugar donde se va a pegar listo echemos esto y sigamos con el siguiente paso está lo genial que una vez esté aplicado en la suela hay que dejar secar por 45 minutos y dejarlo boca abajo si o sea que ponen la suela en el estante pero boca abajo si o sea así bueno y una vez los 45 minutos hayan pasado sigue el primer si esto se llama primer pu85 esta es otra especie de pegante blanco pero más delgado sin más delgado pero o sea prácticamente estos son los tres componentes que se necesitan para que el pegado de la suela de caucho sea bueno listo sea pues sea durable dure bastante esto entonces es este ahí están primer pero 85 listo esto también se lo aplica con el pincel si también simplemente lo basean en el tarrito en un tarrito que tengan y con el mismo pincel hacen lo mismo que con el primer si simplemente lo le basean un poquito pues ustedes calculan más o menos lo que lo que vayan a gastar en un par de suelas si ahí ustedes más o menos se calculan y listo y después simplemente es echárselo a la suela si cogen la suela y y lo echa por el filo más que nada no necesitan echarle a todo porque prácticamente en toda parte en todo el el vaino este no pega si simplemente son los filos que pegan con el material y no es más listo eso es todo y ahí se deja secar 15 minutos otra vez y una vez ya esté seco seguimos con el siguiente paso bueno y este paso ya prácticamente es para finalizar listo aquí lo que hay que hacer es echar el pegante blanco si hay un par de personillas que me preguntaron por ahí bueno pero te falta decir que pegante es el que utilizas pues el pegante que utilizo es este pega pool ahí está es un pegante blanco con el que se pega la suela este también se echa en la suela en el zapato se deja secar más o menos por 15 minutos y luego procedes a pegar listo entonces echemos lo en la suela y después pegamos y bueno amigos míos para finalizar ya simplemente es el pegado listo o sea que vamos a pegar las suelas si se escucha algo de bulla es porque pues está lloviendo y las gotas pegan muy duras en el eterni si entonces disculparán mejor eso entonces peguemos la suela y 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 bueno esos han sido los procesos para finalizar el pegado de la suela tanta vaina solo para eso es que sinceramente es es una pérdida de tiempo viejo otra vez tú fastidiando viejo ya voy a terminar acéptalo siempre estaré contigo nunca voy a dejar de fastidiar bueno pues dejémoslo así amigos ya saben compartan denla y suscríbanse a mi canal y ya estaré subiendo y otros videitos que sean de vuestro interés nos vemos luego sinceramente es una pérdida de tiempo mejor me voy